Cáncer, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Es un gusto darte la bienvenida a tu jardín akashico, nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión haremos una lectura muy especial y casi casi necesaria para este momento en el que nos encontramos. Vamos a consultar cómo está aspectado el 2024 para nosotros, para nuestro signo. Es una pregunta muy compleja, así que lo vamos a abordar de una manera simple y directa. Vamos a consultar los cuatro pilares básicos y fundamentales de este 2024 para nosotros. ¿Qué significa esto? Cada pilar va a significar un periodo o un momento específico en nuestra vida, momentos que son inconfundibles. Volteamos a ver hacia atrás y lo sabemos distinguir. No tiene por qué durar cada pilar o periodo tres meses necesariamente. Hay momentos que duran cuatro o cinco meses o hasta más y otros que duran pues muy poquito. Así que esto va a ayudarnos a tener más conciencia y perspectiva de las cosas. Me parece que es súper útil. Vamos a ir complementando obviamente todo esto del 2024 pues con las lecturas que estaremos publicando con mucho amor aquí en el canal. Finalizaremos en esta ocasión con la pregunta maestra, con la pregunta del millón que es en qué nos invitan a enfocarnos en este 2024. Así que dicho esto cáncer vamos a comenzar. Puedes cerrar tus ojos, acostarte, sentarte o relajarte. ¿Cómo te sientas más cómoda o cómodo? Vamos a comenzar con el oráculo de sanación con ángeles para una visión más elevada. Después veremos mensajes un poquito más terrenales con el tarot. Vamos a ver para cáncer cómo está aspectado el 2024. En estos momentos, aquí y ahora, ¿cuáles son los cuatro pilares? Los cuatro estadios de cáncer en el 2024. En estos momentos, aquí y ahora. Vamos a ver. Ok, son muy bien. Vale, perfecto. Vamos a sacar ahora con el tarot cuáles son los cuatro pilares en el 2024 para cáncer. En estos momentos, aquí y ahora. Muy bien, muy bien cáncer. Bueno, llegan muchas cosas adicionales a lo que ahorita estamos consultando, así que pues vamos por partes. Mira, el primer pilar nos habla, nada más esperamos un momento, vamos a sacar las cartitas guía para dejarlas ahí y levantarlas hasta el final de la lectura. Vamos a ver para cáncer, ¿en qué le recomiendan enfocarse en el 2024? Cáncer 2024. En estos momentos, aquí y ahora. Vamos a ver para cáncer 2024, ¿en qué le recomiendan enfocarse? En amor, luz, armonía y equilibrio. Perfectos. Muy bien. Listo cáncer, pues vamos a pasar ya con los mensajes. Tu primer pilar, tu primer periodo para el 2024. Se espera que haya una gran intuición de tu parte. Hay una conexión espiritual importante. De hecho, yo te invitaría a no descartarlo y buscar también una forma de crecimiento en ese sentido. Es un crecimiento que te puede llegar a través de intuición y el sexto sentido y también sueños. En esta parte también no lo descartamos, el cuidado del cuerpo va a ser necesario. Te invitan las cartas desde este momento a que tu salud también sea una prioridad. Descansar mejor y no solamente significa dormir más, sino también cambiar hábitos. ¿Cómo estás descansando? ¿Estás dejando las pantallas, el celular, la televisión justo antes de dormirte o media hora, una hora antes para cuidar tu cuerpo, tu visión y tantas otras cosas, ¿no? Procurar un descanso real y auténtico. Ese es tu primer pilar. Pero bueno, eso es muy literal. Ahora, lo más importante de esto es que hay un llamado. Como veíamos, tu intuición, mucho tu sexto sentido, como le podemos llamar, va a estar acentuado y va a estar conectando con mensajes más divinos y espirituales. La carta de los sueños nos habla de este mundo como onírico, mundo de los sueños, ¿no? En donde canalizamos. Tú sabes que hay sueños que parecen pues muy simples, muy extraños y surrealistas, pero otros que sí nos dicen algo. Las cartas te dicen escúchalos. Ahora, el sueño no únicamente habla de lo que visualizamos o recordamos cuando dormimos, sino también qué aspiraciones tienes, ¿ok? En esta parte, en este primer pilar, te están preparando y puede que haya un poquito de caos. ¿Qué significa todo esto? Inicias en 2024 con energía de desapego, de traslado, de cambio, de distancia, de movimientos, en muchas formas que es para mejorar tu estado actual, tu salud incluso y tu paz mental. Es principalmente eso. Buscar la paz mental a través de lo que nos hace más bien, ¿no? Lo que nos beneficia. Porque pues desafortunadamente en esta primera parte muestran las cartas que o vienes cargando con conductas dañinas o de autosabotaje incluso, o a lo mejor estás en un entorno, un ambiente difícil, tóxico, hostil, pues que hace que sea más difícil la subsistencia. No tienes por qué nada más decir, pues estoy viviendo, pero estás realmente disfrutando la vida, disfrutando tu momento, tu pues sí, tu presente, tal cual es lo que te dicen las cartas. Y por eso yo te comento que en este primer pilar puede que haya muchos movimientos, ¿ok? Hay cambios. Hay también un cambio de creencias, cambio de perspectiva. Por eso es importante el estudio en esta parte, para que no te manipulen o tú únicamente vayas a la primera opción que te llega. Necesitas recuperar tu poder. Número uno, eliminar la energía negativa que está acerca de ti. Y pues ya que tú estás limpio, ahora sí toca avanzar más fuerte hacia un destino más seguro y consciente. No únicamente porque pues me dijeron que tengo que ir ahí, porque la vida es así siempre, no hay trabajo y tantas cosas que vienes cargando a modo de creencias, cáncer. Así que eso es lo que te imita en las cartas a que trabajes. Será muy bien aspectado. A lo mejor esta parte puede que sea un poquito desafiante, va a haber mucho movimiento. Es algo que nos emociona, porque en verdad estamos conociendo cosas nuevas y aspectos distintos de nosotros. A lo mejor tu forma de ser, tu personalidad va a tener un cambio, pues para que no se deje, no se deje, ¿cómo decirlo? Pues como pisotear casi casi, ¿no? Que nadie más pase sobre ti. Así que por eso necesitas imponerte y hacer algo por ti. Muestra mucho que en este primer pilar puede que tú tengas la señal perfecta de que te encuentras pues en este momento, obviamente, pues en el momento en el que quizá tú tomes decisiones por tu bien, pero que aún no estés seguro con tu corazón, pero tu cerebro diga, tenemos que hacerlo y no hay de otra. Así que vamos a movernos, aunque tú todavía sigas como sobrepensando mucho desde tu corazón, pero tu mente dice, teníamos que actuar, no podíamos esperarnos más. Esa es la señal más importante que te va a dejar este primer pilar. Continuamos avanzando, pasamos al segundo y es muy bonito la verdad, te hablan de tu alma gemela. Es algo muy interesante porque en ese segundo pilar va a dominar el amor, las relaciones. No tiene por qué ser únicamente un amor sexual o de pareja o sentimental, pues este, con este matiz, ¿no? Amoroso, pues de noviazgo, matrimonio y todo eso, ¿no? En esta parte del alma gemela es un tema muy importante e interesante porque también puede ser un familiar, un hermano, a lo mejor una amiga, amigo, a quien realmente estimas, pero tú sientes que es parte de ti. Tú te sientes en una resonancia increíble. Es cuando a lo mejor piensan de la misma manera, ¿no? O hasta dicen las mismas palabras. El alma gemela es una persona que en este momento también te va a ayudar a complementarte. No tiene por qué ser, como ya veíamos, pues a nivel sentimental o romántico, ¿no? Eso también te lo comento, pues porque puede que una persona que está cerca de ti te apoye a alcanzar una meta, un objetivo que nace desde tu corazón. Quizá quitarte la espinita de contactar a una persona, de estar con ella, a lo mejor de iniciar una nueva relación. Todas esas cosas. Tu segundo pilar se lo lleva el amor. Es un amor que es incondicional. Me parece que es una palabra importante. Y también el acercamiento y una toma de decisiones más honestas. Vas a estar hablando con pura verdad. Vas a dejar atrás el ego. Ese es tu segundo pilar. Obviamente, pues también es lo que te recomienda trabajar. En esta parte también te invito a que intentes abrirte a la confianza en los demás. A poder desahogarte un poco, poder salir de este caparazón como todos dicen que eres. Así que también te permitas intentar desenvolverte y vulnerarte con una persona a quien le tengas mucha estima. Obviamente, pues a tu propio ritmo. Si aún así tú sientes que esto no puedes hacerlo, está bien. Aquí no se trata de forzar las cosas. Únicamente te dicen que podrás encontrar un muy buen momento para sincerarte y vulnerarte y encontrar el apoyo, el hombro que te escuche, ¿no? En donde puedas recargarte. El segundo pilar es hermoso porque se lo lleva el amor como ya veíamos, ¿no? En esta parte también muestran que podría estar llegando gente de tu pasado que tiene intenciones ya sea de una búsqueda sentimental o a lo mejor hasta, no sé, cómo hacer las paces o algo parecido, ¿no? Principalmente sería alguien de tu mismo signo porque vemos aquí mucha agua como tu signo cáncer que podrá ser un escorpio o un piscis a lo mejor. Así que bueno, el segundo pilar es excelente. Me parece que es uno de los más fuertes en esta lectura. Pasamos con tu tercer pilar y también se mantiene mucho. Es muy bonito porque en esta parte ya juntaste lo sentimental, ya sanaste esta cuestión que era la debilidad de tu primer pilar y en el tercer pilar ya complementas. Juntas ambas partes y te haces, pues sí, te haces una persona más completa, más plena también. Tu corazón y tu mente están alineados y es excelente. Créeme que tu tercer pilar va a traer muchas cosas muy buenas para ti, principalmente nacidas de la creatividad, fecundadas por un deseo incluso hasta artístico. Hay una búsqueda que tú ahorita no te puedes explicar. Te veo haciendo cosas distintas, a lo mejor un emprendimiento, un negocio, algo que incluso ni siquiera estudiaste, algo que no pasaba por tu cabeza pero la vida te puso ahí, ¿no? A lo mejor alguien te invitó, dijiste pues lo voy a intentar y hasta ahorita, y bueno, conforme van pasando los días y las semanas, después te das cuenta de en el momento en el que te encuentras o en el lugar específico que tú no lo habías buscado o no lo habías planeado pero ahí te encuentras y lo disfrutas. Las cartas también te dicen disfruta este momento, disfruta tu presente. Ahora, en el tercer pilar también te van diciendo las cartas poco a poco de que prepares tu energía y también hasta tu dinero casi casi con un ahorro, un guardado, un depósito o algo, ¿no? Es importante también ver a futuro, principalmente porque muestran que el último pilar puede que sea un poquito inestable para ti. Haya cambios, cambios que nos pueden costar o doler. Es justamente muy parecido porque casi siempre las lecturas son una, son un espejo, ley del espejo, ¿no? Al principio y al final y coincide coincide de una manera pues muy marcada. Me parece interesante que tu primer pilar te hablaba de la dificultad mental, ¿ok? Dificultad de las emociones también. Es como muchas cosas en donde necesitamos salir adelante, necesitamos flotar porque si no nos ahogamos. Ese es el primer pilar, pero está destacando el pensamiento que nos levanta, ¿no? Frente a pues una inmensidad de sentimientos y después te vuelve a salir una espada, a mitad de la lectura una copa y al final de la lectura una copa. No sé si me estoy dando a entender, pero lo que significa todo esto es que tus principales temas a trabajar en este año 2024 van a ser tus pensamientos, que tú los podemos ver como autosabotaje. Es una espada que siempre les comento. Tú tienes una espada en la mano, que literalmente aquí lo muestran con este rey de espadas. Tienes una espada en la mano, cáncer. ¿Cómo la quieres ocupar? ¿Para atacar o para defenderte? ¿Ok? Ahora también viendo hacia adelante, no únicamente cerrándonos a un impulso, a un deseo muy efímero que va a ser pasajero, ¿ok? En esta parte necesitas hacer mancuerna y asociación con tu corazón y tus pensamientos, ¿ok? Que se asocien y que busquen lo que es para tu mayor bien. Ya vimos un poquito pues cómo va a estar aspectado esto. Primer pilar, sueños, intención de salir, de mejorar, sacar las cosas que nos lastiman, que nos dañan. Segundo pilar, alma gemela, ¿ok? Mucho amor, amor incondicional, deseo de conocer cosas nuevas, gente nueva o gente de tu pasado que puede estar apareciendo con intenciones honestas, que se acerquen a ti. Va a depender pues de ti si quieres escuchar, si quieres dejar que entren en tu vida o les vas a cerrar la puerta, ¿no? Eso obviamente está en tus manos. El tercer pilar es excelente en donde tenemos este trono, tenemos la espada en nuestras manos y por eso yo te decía que en este tercer pilar, en donde vas a estar más fuerte, más completo y pleno, porque tía, hiciste asociación con la copa y la espada, que son tus pajis que te salen en este año, absolutamente cáncer. Aproveches pues para crear un guardado o un ahorro, como ya veíamos, o fortalezcas tu energía, porque los últimos momentos, las últimas semanas, tu último pilar del 2024 nos habla de una posible carencia o dificultad emocional, ¿ok? Esta carencia podemos, podemos verla como un movimiento falso, a lo mejor decisiones mal tomadas, traiciones, un arrepentimiento, el si yo hubiera, personas que se van de nuestra vida, promesas rotas, hay muchas cositas aquí que pueden ser difíciles. Al final del día, en esta parte también muestran que tú te puedes estar adjudicando la culpa. Es algo bueno hasta cierto punto cáncer que esté en tus manos cómo afrontar esto, cómo lo afrontamos y cómo salimos. Imagínate una ruptura de una pareja, ¿no? Imagínate que pues ya todo se terminó, ya no van a volver a estar juntos y en esta parte pues toca levantarnos, superarlo, ¿no? Es algo que afortunadamente no tenemos que estar atados a otra persona, o sea que es un camino personal. Nosotros vamos a llevar nuestro propio tiempo, nuestro propio ritmo y podemos tener la mentalidad que queramos frente a esto, ¿no? La verdad es que en el momento cuando sucede el caos pues es difícil sentirnos fuertes, ¿no? Sentirnos completos, pues porque obviamente estamos afectados, necesitamos sacarlo y tomarnos nuestro tiempo, pero va a estar en tus manos cáncer. Eso es muy importante. También las cartas te dicen que angelicalmente sí te muestras como muy, muy débil, te puedes sentir cansado, te vas a querer quedar quizá todo el tiempo en cama. En esta parte hasta vemos depresión o ciertos momentos en donde pues sí no nos sentimos bien, tanto emocional como físicamente, ¿no? Por eso va a ser importante que te cuides y no te no intentes dejarte en último término, abandonarte. El cuarto pilar es de volver a levantarnos. Y así, es un camino de la vida, no todo va a ser fácil obviamente, pues porque es un reto, de eso se trata, pero es bueno que hasta cierto punto esto esté en tus manos. Tú tienes el control. En las dos cartas principales, en los dos pilares del corazón de tu lectura, lo tienes en tu mano. Estás avanzando hacia adelante y lo tienes, la tienes la copa en tu mano derecha y también la espada en la misma mano, ¿no? Que bueno, puedes ir alternando si quieres. Pero son cartas buenas. Es un ambiente que es luminoso, no hay oscuridad. Recuerda que está en tus manos y que tú vas a llevar tu propio ritmo y tu propio tiempo. Hay amor y gente que está cerca de ti. Las cartas te invitan a que busques ese refugio. Quizá por eso tu segundo pilar fue tan amoroso, tan profundo. Ya que tú creaste lazos, importantes y vínculos, te invitan las cartas a que en ese momento donde toca hacer frente a despedidas, traiciones, dolores, promesas rotas. Busques el consuelo en esa energía de este pilar. Que de algo sirva y que te ayude a levantarte más rápido, ¿no? A sentirte mejor y que este dolor, esta tristeza, pues no dure mucho tiempo. Puede que aparezcan mensajes quizá un poquito desalentadores, pero pues obviamente cada uno de nosotros lo va a vivir de una manera muy distinta y pues iremos acompañando esta lectura pues con todas las lecturas mensuales, semanales que estaremos publicando con mucho amor en el canal. Aquí están nuestros cuatro pilares. Es todo un camino de la vida, obviamente. Y yo veo progreso. No veo en la cuestión de laboral y el trabajo. Veo que por lo menos los primeros tres pilares tienes lo suficiente. Inicias el año, los primeros meses, quizá con algo de movimiento, con cambios, con traslados, cambios de área y todo eso. Pero no veo que sea algo mayor o que te deba desestabilizar. A mitad de año es la mejor etapa para ti. Quizá ya a finales pues tengamos que hacer frente a una desestabilidad que afecta de muchas formas. Quizá todo empieza con el amor, las relaciones, lo sentimental o lo social, pero pues obviamente nos pasa a afectar en el trabajo, en nuestra concentración en las tareas que hacemos y todo eso. Así que bueno, cáncer, estos son nuestros cuatro pilares para el 2024. Quizá fue un poquito redundante en algunas partes. Espero que pues haya entendido y hayas escuchado los mensajes de la manera de que los tenías que recibir. Para ya finalizar la lectura, vamos con la pregunta del millón que es en qué nos invitan a enfocarnos en el 2024. Que de por sí ya se puede ir leyendo con todo lo que vamos hablando. Tu primer cartita angelical te dice música. Es muy bonito porque la música te invita a conectar primero con ti mismo, con tu propio espíritu, con tu ser, ver hacia adelante. No, perdón, ver hacia adentro. Adelante no, ver hacia adentro. Para después ver hacia afuera y sacar lo que tenemos, ¿no? Liberarnos, expresarnos. El chakra garganta también está muy presente en los últimos pilares, en la última parte del año, que es no guardarnos nada. En esta parte, en esta despedida puede que tú sientas que te quedaste con la palabra en la boca, con un nudo en la garganta, que te faltó expresar algo. Intenta sacarla aunque no esté esa persona. Aunque hagas una carta sin destinatario, aunque nunca la entregues. Únicamente escríbela, desahógate y sácalo de tu cabeza, de tu garganta y de tu corazón. Tu cabeza, tu mente, tu cerebro y tu corazón, tus sentimientos van a ser tu prioridad en el 2024. Créeme que sale de una manera marcadísima. El primer pilar como recomendación también te invitan a buscar un pasatiempo, un hobby y fortalecer también tus habilidades que quizá no te dan de comer, quizá no es tu profesión real, pero que sí es importante y valioso para ti. La música principalmente en este aspecto, pero también puede ser la pintura, la danza, el baile, la poesía, la escritura, todo lo que venga a tu mente. A lo mejor hasta, siempre les digo que hasta puede ser la cocina, cualquier cosa puede ser motivo de expresión artística si la sabemos ver desde la buena visión, desde un buen ángulo. Si le damos esa característica de relajación y hasta de sed, porque es algo que nos libera, que nos ayuda a entendernos mejor, conectar con nuestro espíritu. Tu segundo mensaje como consejo, como recomendación es el trabajo y el coraje. Te dicen las cartas que no abandones, que te sigas esforzando en lo que traes en tus manos. Hay un trabajo hasta de la tierra, algo laboral muy intenso, un esfuerzo físico que te dicen las cartas no lo deseches, continúa con esto. Quizá va a haber momentos de mucho, de dificultades donde tienes que trabajar el doble o el triple. Veo que sí va a haber días así, pero te dicen en las cartas no lo sueltes. Eso, por lo que tú has estado esforzando, en lo que has estado trabajando mucho, busca quizá herramientas que no hagan de una manera más fácil o trabajar inteligentemente, pero no desistas. Mejor busca otras formas de mejorar tu trabajo, que sea más eficiente. Obviamente, pues si puedes automatizar, muestran mucho esa palabra, que las cosas sean más ágiles, estaría bien. Busca otros caminos, pero por ahora no arriesgues. Tienes algo bueno y de que dicen las cartas sigue con esto. No lo descuides. Principalmente trabajos que nazcan de ti, que sean propios. Si tú te encuentras en un trabajo que es explotador y que has intentado de todo y pues nada más no hay una mejoría, pues obviamente no va a ser eso. Aquí únicamente se trata de trabajar con coraje y defender lo que es nuestro. Algo que tiene tu esencia, tu luz, tu ser, ¿no? Que ya dejaste ahí sudor, lágrimas, esfuerzo, cariño, todo eso, ¿no? Va a ser importante que continúes con esa tarea, principalmente ya para finales del año. Finalizamos ahora sí, Cáncer, con una lectura, con una cartita que cierra con broche de oro. Vamos a sacar dos. Con el oráculo de ángeles, dioses y diosas, ¿qué le recomiendan a Cáncer? Trabajar en el 2024. En estos momentos, aquí y ahora. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones para Cáncer en el 2024. En amor, luz, armonía y equilibrio. Tu primer carta es diosa de la tierra. Justamente como yo te decía, un trabajo hasta manual. Labrar la tierra, algo muy físico, ¿no? Qué interesante pues porque hasta podría tener conexión para algunos. La primera carta que te dice es diosa de la tierra. Una idea conectada con la imaginación, la creatividad y la naturaleza. Me encanta porque no sé si te acuerdas que teníamos sueños. Esos sueños que podían ser oníricos cuando dormimos y también sueños de aspiraciones, de metas, de objetivos, ¿no? Me parece que esta carta te dice sigue adelante. Busca realizar tu sueño. Busca salir de este lugar que te lastima, te corrompe, te limita, te encarcela. Tienes mucho potencial cáncer y esta carta te lo confirma. Me parece que es una excelente cartita. También busca conectar con la tierra porque puede que tú sientas que por tu naturaleza de agua, elemento de agua, pues la vida te lleva por donde quiere, ¿no? Necesitas poner tierra firme de por medio, pisar en un lugar sólido. A lo mejor también hasta hacer asociación con signos de tierra te ayudaría para sentir más estabilidad. Vamos a ver tu segunda cartita como consejo. Es una buenísima que es el ángel de la unión. Una sociedad es bendecida y está destinada a tener gran éxito. Yo lo veo principalmente en el tercer pilar. Me dicen mucho septiembre y noviembre. Todavía no como les resuene, nos están diciendo de que en el trabajo, en las relaciones, en el amor, en lo económico tendremos muy buenos resultados. Estrecharemos una mano que va a abrir un nuevo compromiso, una nueva firma, o algo nuevo, un periodo que debe ser próspero para nosotros. Es eso, la prosperidad de muchas formas que se manifiesta. Así que bueno, cáncer, disfruté mucho tu lectura. Espero que hayas conectado con estos mensajes. Puede que algunos no nos hagan eco, pues porque es una lectura que aún no sucede. Va a tomar un buen ratito. Así que pues tómenlo como les resuene los mensajes que en este momento su corazón y su mente reciben. Justamente eso, corazón y mente con el que vamos a trabajar en este 2024. No me queda nada más que agradecerles muchísimo de todo corazón por todo su acompañamiento, su amor al canal. Créanme que me ha ayudado muchísimo de una manera personal a levantarme, a esforzarme, a seguir adelante. Créanme que lo aprecio con todo mi corazón y gracias a ustedes se mantiene vivo este canal. De todo corazón, mis mejores deseos y muchísimas gracias por acompañarme en este 2023. Les deseo la mejor energía y el mejor cierre de año y también que este sea un próspero 2024 sanando y siendo cada vez más felices y conscientes. Ese es nuestro lema por una vida feliz y consciente. Que así sea, así es y hecha está cáncer. Nos estamos yendo muy pronto si Dios así lo quiere. Hasta luego.